Oye, espérese el ratón, pido que te comes el queso de Katia de Jesús, vaya, pasaron, imagínate, ay, sale por la noche y viste de negro y la gente no sabe lo que hace, no sabe lo que hace, da una pistola cuarenta y cinco, para fuminar a la gente, el enemigo tiene a montón, eres un rato, el enemigo tiene a montón, eres un rato, da una pistola cuarenta y cinco, para fuminar a la gente, el enemigo tiene a montón, eres un rato, el enemigo tiene a montón, eres un rato, y es que este ratón no roba queso, no se roba plancha, que se llora barrigo, vaya, espino, un día cualquiera con su duro mal enciao, entonces a Pérez se le fueron las luces, tenía la costumbre de robarse lo ajeno, ahí fue donde a Pérez lo descubrieron, mi palo le dieron, Pérez, 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 Dice así, que el pecado, me paba con su duro mal en la mente, una pistola cuarenta y cinco, para fuminar a la gente, el enemigo tiene a montón, eres un rato, el enemigo tiene a montón, eres un Bueno, y lo agarraron y le dieron palo, vaya, ay, el guadín lleva a palo, vaya. Hugo, 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 guiaron a Pérez, Hugo, Hugo, guiaron a Pérez. Palo, palo de pastillas, palo, palo de pastillas, palo, palo de guayabas, palo pa' que se taparan. Hugo, 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 pillaron a Pérez, palo, palo de tutumos, palo le daban duro. Hugo, 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 pillaron a Pérez y le daban palo, vaya, y duro que le daban. Ay, ¿qué dices? Está una pistola a 45, para fulminar a la gente, enemigo tiene a mosto, él es un ratón, enemigo tiene a mosto, él es un ratón. Hugo, 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 guiaron a Pérez, Hugo, Hugo, guiaron a Pérez, palo, palo de pastillas. Palo con la canilla, originalmente, papá, palo, vaya. Hugo, 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 pillaron a Pérez, Hugo, 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 pillaron a Pérez. Palo, palo de pastillas, palo, palo de guayabas, palo, palo de tutumos, palo de pastillas, palo de guayabas, palo, palo de mango, palo de ciña, para las niñas. Salen pulando chivites de negro y la gente no sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Pérez, pérrez, 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 pérrez.